Gracias por suscribirte. La Reina Leticia, inmaculada en la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. La Reina Leticia y el Rey Felipe VI de España presidieron el lunes por la tarde en Madrid la entrega de la 40 edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. La Reina Leticia de España comenzó el lunes 27 de noviembre de 2023 su nueva Semana Real junto a su esposo. El monarca y su esposa eran esperados en el Weston Palace de Madrid para presidir la 40 edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Para la edición de 2023, el Rey Felipe VI, que aún lleva una férula en la mano izquierda, entregó el galardón otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos con el patrocinio de BBVA y dotado con 24.000 euros y una medalla a Carlos Salsina. El Palacio señaló que el periodista de 54 años, actualmente director y presentador del programa Más de Uno de la cadena de Radio Onda Cero, fue elegido por el jurado por su visión lúcida, rigurosa y plural de la actualidad, con especial mención a su talento como entrevistador. Y añadió, su agudeza en el análisis político le ha convertido en una de las voces más influyentes del periodismo español contemporáneo. A su llegada al lujoso hotel de la capital donde se celebraba el acto, la esposa del soberano apareció con un look inmaculado. La madre de las princesas Leonor y Sofía optó por un traje pantalón blanco de la firma alemana Hugo Boss, que combinó con un top lencero de encaje del mismo color. Completó el conjunto que recordaba al que lució su hija mayor hace apenas un mes en los actos oficiales de su 18 cumpleaños con unos zapatos de tacón dorados y un bolso de mano de Magritte. Esa noche, la reina Leticia optó por lucir sus pendientes de diamantes con un motivo floral del que cae una gota. Se trata de joyas que posee desde hace mucho tiempo, pero cuya procedencia aún desconoce la prensa femenina española.